Saludos a la ciudad de Tartagal y bueno, este es un día especial, compartiendo la actividad con todos los niños de las escuelas que están presentes y que están llegando en este proyecto de descacharrado, en el cual los niños vienen a aprender cómo es un descacharrado, cómo se hace, lo empezaron el proyecto el día lunes a realizarlo en las escuelas. Ayer Tartagal tuvo todas las escuelas, los niños en las escuelas visitando las casas y realmente los niños dan amor en un hogar, dan amor en la escuela, son los multiplicadores de la información y además los niños a los mayores, a nosotros los adultos nos enseñan muchas cosas. Entonces, es por ello que este proyecto a quien felicitamos a todo el núcleo educativo y a la supervisora Silvia Novillo, en forma conjunta con nuestro municipio, con toda la interinstitucional que componemos, llevamos adelante este proceso. Hoy día trabajamos descacharrando el área micro y macro centro de la ciudad, que es la cuarta fase y mañana vamos a descacharrar las 21 escuelas de la ciudad de Tartagal en un proyecto complejo, completo y con mucha participación de los docentes. Aquí nos felicitamos y le agradecemos a los alumnos, a los papás, al personal de la escuela, de cada escuela, a todos los felicitamos. Estamos orgullosos de participar en una jornada de trabajo que es en beneficio de la ciudad de Tartagal. ¿Cómo va hasta esta etapa, en este nuevo descacharrado? ¿Se han sacado más elementos o menos? Vamos en baja, gracias a Dios, pero hay lugares y perímetros que suben. Pero bueno, es un trabajo que lo tenemos que hacer, todo el mundo, todas las personas especializadas en el tema de la prevención, dijeron que el descacharrado es la única alternativa que tenemos válida para trabajar y prevenir. Tiene que ver mucho el apoyo de la gente, el vecino, y el vecino está ayudando en la ciudad de Tartagal, y esto es beneficioso porque la gente está colaborando, más que nada. Usted ve todos los equipos y las áreas operativas, ya tenemos listos los camiones con el personal, organizados los diagramas, entregados los cuadrantes, los mapas de perímetro, el operativo preventivo de seguridad con las policías, con todos los estamentos que trabajan, regimientos, gendarmería nacional, el 28, el cuadrón 17, cazadores, servicios penitenciarios, vectores palúdicas, que en estos momentos están en Santa Victoria y La Puntana, y bueno, realmente somos muchos los que trabajamos con un objetivo en común, llevando las instrucciones del intendente Eduardo Leavi, para que tengamos prevención por la ciudad. Está trabajando juntamente con el director del Juan Domingo Perón del hospital, y bueno, pudieron dialogar, ¿se ha detectado alguna enfermedad en estos tiempos? El doctor está trabajando a la par nuestra, junto con la jefa de epidemiología, el doctor Heredia, y todos los agentes sanitarios, los supervisores, el licenciado Murillo, la parte operativa de salud, la maneja el hospital Juan Domingo Perón, y nosotros tenemos la parte logística. Hasta el momento no tenemos información que nos haya dado el hospital.